Bueno, mientras tanto, en Veracruz, en el municipio de Oluta, fue sepultado el militar Cruz José Hernández, quien falleció la madrugada del lunes en un enfrentamiento contra integrantes del cártel del Noreste, en Tamaulipas, durante la detención y posterior deportación a Estados Unidos de Gerardo N., alias El Huevo, presunto líder de este grupo criminal, el militar de 27 años, fue sepultado en el panteón municipal de este lugar, Oluta, Veracruz, ahí a unos kilómetros de Minatitlán.